El Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIALACRUZ, presenta Acercando la ciencia y la tecnología al campo Pololos, pololitos o gusanos blancos en arándano Los pololos o gusanos blancos pertenecen a la familia escarabeidae son especies nativas y existen sobre 20 especies asociadas al arándano Los escarabeidos presentan una metamorfosis completa es decir, presentan los estados de huevo, larva, pupa y adulto El estado adulto o pololo se alimenta del follaje de las plantas y las larvas o gusanos blancos se alimentan de las raíces, cuello y corona a ras y bajo suelo, causando la muerte de plantas jóvenes Seis serían las especies más frecuentes Pololito negro, pololito dorado grande, pololo verde grande pololo café chico, pololo verde chico y pololito dorado Los gusanos blancos vienen siempre bajo el suelo por un periodo igual o superior a 9 meses según la especie La correcta identificación permite reconocer su ciclo, conocer su potencial de daño, implementar la mejor estrategia de manejo y aplicar el control biológico adecuado Inia La Cruz presentó Acercando la ciencia y la tecnología al campo Inia, liderando el desarrollo de la agricultura chilena